A todos nuestros participantes que están con nosotros alrededor del mundo, queremos darle la bienvenida a la reunión anual para protección de niños en acción humanitaria del 2024. Yo soy Hany Mansuri, yo soy el director de esta unidad. Hola a todos, buenos días, es un placer estar aquí con ustedes en esta área bella del mundo. Yo soy Camila Youngs y soy la directora adjunta de la alianza. ¿Saben cuántas reuniones anuales se han organizado hasta ahora? ¿En qué número de reunión estamos? 15, 7, 9, eso es correcto. Esta es la novena reunión anual bajo la alianza. Claro que estaba la CPWG anteriormente que hacía la reunión anual y nosotros estamos continuando esa tradición. Los primeros cuatro años fueron en persona, después nuestro querido COVID le pegó al mundo y tuvimos que irnos en línea. Así que por cuatro años estuvimos en línea y por primera vez después de los cuatro años de reuniones virtuales estamos aquí reunidos. Quiero que apreciemos esa posibilidad de poder estar juntos dándole la cara a su vecino en la mesa, dándole la mano y decirle que los apreciamos porque estamos aquí básicamente juntos reunidos. queremos saber quiénes están en la sala. Queremos invitar a aquellos que se están uniendo con nosotros en la reunión del Caribe y Latinoamérica. Así que levanten las manos y sonrían a todos. Es un contingente bastante grande y para la mayoría de ustedes que se están reuniendo alrededor del mundo. Por favor, levante la mano. Así que Jani mencionó las muchas reuniones que la alianza ha llevado a cabo. Algunos de ustedes quizás no han ido a algunos o a otros han ido a todos, pero queremos que se sientan bienvenidos. Disfrútenlo y esperamos que regresen nuevamente. Me gustaría primero dar las gracias a algunas personas y entidades que ayudaron a organizar esto. UNICEF, la Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe, que es nuestro coanfitrión, que hicieron que esto fuera posible en estas instalaciones tan bonitas. También a nuestros generosos donantes que han hecho que esto suceda. El gobierno de Estados Unidos, particularmente PRM Noruega y SW, al igual que las contribuciones de nuestros miembros del comité de guía que han ayudado para que puedan venir personas, participantes locales a estas instalaciones. Así que gracias. Y unas enormes gratitudes para el grupo regional, para la protección de niños y adolescentes en emergencias por haber organizado una sesión sumamente interesante ayer. Quizás la mitad de ustedes estuvieron ahí ayer, pero habrá un resumen para los que no estuvieron allí. Fue una sesión muy interesante. Muchas gracias a todos. Y también quiero reconocer a nuestros colegas que no pudieron unirse con nosotros el día de hoy, ya sea por razones personales o por la capacidad que no tenemos actualmente para poder ser anfitriones de tantas personas que querían estar con nosotros. Bienvenidos. Así que nuestro tema de la reunión refleja la situación tan abrumante a la que nos enfrentamos el día de hoy, con conflictos en ascenso y crisis también que posan estos retos para la protección de niños alrededor del mundo. Este tema fue escogido como la prioridad cumbre de más de 200 de nuestros miembros y sentimos que es sumamente relevante, está actualizado y también presentó un llamado a la acción en cuanto a qué tenemos que hacer de manera diferente para poder para proteger a los niños en la escala de estas necesidades que tienen acceso disminuido y fondos limitados. Esperamos que encuentren estas sesiones útiles y beneficiosas. El día de hoy empezaremos con la voz de una niña para que es adecuado para una reunión como esta, una joven de una comunidad indígena de Brasil y después entraremos a la sesión de apertura que nos brindará perspectiva global y también la perspectiva de Latinoamérica y el Caribe, que esperamos que será el inicio de unas discusiones muy interesantes durante los próximos tres días. Y después de eso vamos a tener un marketplace donde pueden escuchar de nuestros grupos técnicos. Van a también escuchar de los grupos regional que fueron anfitriones del día de ayer y los entes coordinadores que están uniéndose con nosotros este año, esta semana. Esto va a ser justo afuera de esta sala. Mientras que nuestros grupos técnicos operan en inglés, también le estarán dando la oportunidad para poder recibir comunicaciones en español. El kiosco de ellos estará ahí durante toda la semana. Si no lo pueden reunir hoy, pueden tomarse el tiempo, disfruten, conocer todo el trabajo que ellos hacen, que ellos, los individuos que están ahí también. Y durante estos tres días vamos a tener varias sesiones de plenarias como esta, donde todos van a estar juntos en esta sala. Un par de ellos que voy a mencionar tiene que ver, cobre recursos y protección de la trabajo infantil y son situaciones de plenarias muy interesantes. El miércoles en la tarde vamos a tener una reunión que va a ser fuera de este sitio. Le vamos a hablar un poquito más de eso más adelante para que sepan cuánto tiempo va a demorar eso. Pero queremos que también puedan reunirse. Quizás encuentren un colega bilingüe. Vamos a tener sesiones de networking el día de hoy, mientras que el Marketplace se está organizando. Esperamos que esto sea el tema de la semana, que estén participando entre ustedes y compartiendo experiencias y aprendizajes. Adicional a las sesiones de plenarias, vamos a tener otro tipo de sesiones también. Hay dos tipos de sesiones especializadas que hemos visto que tienen que ver con los abstractos más relevantes que fueron presentados. Tienen sesiones que los grupos que abarcan dos a cuatro presentaciones, al igual que las sesiones interactivas de paneles que son más extensas. El día de hoy recibimos, este año recibimos 88 abstractos y 40 de ellos, un poquito menos de la mitad, fueron seleccionados para ser presentadas en la reunión anual. Este año tenemos una cantidad de participantes jóvenes e infantiles que se unen. Tenemos un punto focal de salvaguardar de niños en este evento. Por favor, tomen nota de los códigos de participación que están disponibles en cada uno de ellos. Ustedes han sido víctimas de cualquier acoso o abuso sexual. Por favor, repórtelo de esa manera. Los reportes se manejarán de la manera más confidencial. Queremos también darle las gracias a los equipos de facilitadores de la alianza que van a estar trabajando en las sesiones interactivas durante esta semana y que la han venido desarrollando en los últimos meses. Si son facilitadores, pueden levantar la mano, por favor. Pueden ver que hay una serie de participadores que han estado trabajando desde hace meses para poder ayudarnos a organizar esta sesión. El contenido de esta sesión, así que adicional a toda la logística, estas personas son los que trabajaron en los contenidos. Así que cuando van a esas sesiones, vayan después de la sesión y denle las gracias por todo el trabajo que le han dado a esto. Y para nuestros aprendizajes visuales y para aquellos de necesidades de idiomas diversos, tenemos un artista con nosotros, Alex, que está levantando la mano. Él va a hacer una rifa en vivo o un dibujo en vivo de muchas de las sesiones, así que pueden revisar lo que está haciendo. Y vamos a usar eso en las comunicaciones después del evento. Si les gusta alguna sesión, pueden usar estos dibujos en vivo que vamos a estar compartiendo con ustedes también. El almuerzo, si ustedes prefieren sentarse, pueden regresar a la sala con su almuerzo. Pero también sabemos que algunos de ustedes están un poco cansados del video, así que les vamos a dar la oportunidad para que estén en el lobby donde hay unas mesas, unas sillas también y pueden caminar allí. Eso es luz natural. Por favor, el Wi-Fi, usen el de UN LACRO. Las sesiones durante los tres días van a estar siendo transmitidos en vivo. Estén conscientes de eso y compartan con sus colegas que no pudieron venir para que se puedan unir a las redes sociales de la Alianza para poder verlo. Pero todas las otras sesiones van a ser grabadas y estarán disponibles en múltiples idiomas después de la sesión. Ahora iban a tener acceso a eso por medio de nuestros canales de redes sociales. También queremos que aprovechen el hecho de que están reuniéndose para poder reunirse de vuelta con los colegas que ya conocían, pero también que conozcan a personas nuevas para que tengamos una red más grande de nuestros colegas después de que nos vayamos de este evento. Y para que los colegas nuevos o que no conocen se sientan más bienvenidos. Eso sería todo por nosotros. Ahora vamos a escuchar de nuestra oradora estrella, excepcional. Ella habla en portugués, pero hay subtítulos en inglés. Ella habla muy rápido, así que estén pendientes de eso y ustedes van a querer escuchar esto. Asegúrense de que tengan su parte tecnológica ya establecida y ya empezaremos dentro de poco. Bienvenidos a todos y todas. Hola, mi nombre es Teisa Canbeva. Yo tengo 13 años y vive en la aldea de Turucarica, en la Amazona de Brasil. En este momento yo represento a niños de diferentes países de Sudamérica, especialmente los que comparten la bosque amazónica, la selva amazónica. Sabemos que el cambio climático está impactando el planeta de manera abrumante. Los fuegos son devastadores. Los incendios forestales están liberando gases de efecto invernadero en mi estado. El humo del incendio es tan pesado que casi no podemos ver. Es terrible, pero sabemos que aquellos que no podemos ver son los que están causando estos fuegos. Son los que están rehusando ver lo obvio. En este momento necesitamos discutir el impacto del cambio climático y cómo esto amenaza nuestra vida y nuestros derechos. Una vez más, proteger a niños va de la mano en cómo proteger el medio ambiente donde crecimos y nos criamos. Esto es algo que necesitamos abordar de manera urgente. Necesitamos actuar ahora y digo que necesitamos actuar ahora. Necesitamos un compromiso para que esto suceda. Todos necesitamos incluir prácticas saludables en nuestro diario vivir. Necesitamos que seamos ejemplos de lo que predicamos. Somos indígenas y vivimos en las orillas de los ríos. Y nuestro estilo de vida es una invitación a la esperanza. Nuestro estilo de vida sigue los límites de la naturaleza para nuestro tiempo y vivimos en armonía con la selva. Protegemos a nuestros niños. Tenemos mucho que enseñar y compartir. En estos momentos cuando aprendemos, el aprendizaje es esencial. Evaluamos, valoramos el conocimiento indígena. Apoyen nuestras acciones y entiendan nuestro estilo de vida. Y ayúdenos a promover este estilo de vida saludable nuestro. Que respeta la selva. Que protege, nosotros protegemos y vivimos en la selva. Donde todos necesitamos sobrevivir y asegurarnos que la selva amazonica sobreviva. Necesitamos ayuda. Mi generación está en peligro. La colaboración es la palabra del momento. Y si colaboramos el uno con el otro, podemos traer esta esperanza en conjunto. A la próxima conferencia ambiental, la COP30, que será en el Amazonas. Quizás si actuamos ahora, cuando ustedes vienen a Brasil, podremos celebrar logros. Y no solamente quejarnos de las consecuencias. No necesitamos más alertas. Necesitamos acciones. Hagan su parte. Colaboren. Y por favor, no rehúsen a actuar. Siento humanito. Muchísimas gracias. Palabras muy poderosas de parte de nuestra oradora de la comunidad indígena. Gracias enormes para World Vision por organizar esto en la reunión anual. Porque han trabajado con esta joven anteriormente. Y ellos ayudaron a colocar estos comentarios de inicio que nos motiva a actuar. Y esto es un mensaje claro, de la cual estamos llevando de la misma. Así que de preservar este idioma o, perdón, el accionar y proteger al medio ambiente es algo que la niñez es algo que solicita nuestra niñez. Otra cosa muy positiva que tenemos que estar llevando a cabo, que significa que no debamos, hagamos lo necesario para que no tengamos, no nos quejemos, sino que podemos celebrar. No solamente esta vez, sino la siguiente vez. Y yo voy a estar invitando a nuestros panelistas para el inicio de la sesión. Tenemos a Shima Sen Gupta, que es la de UNICEF. Ella maneja lo que es el CPMS. Ha sido representante de Mirak, Pakistán y Bangladesh. Ustedes conocen los contextos en los que ella trabaja anteriormente a esto. Shima fue el líder de protección al infantil en Somalia y Ghana. Así que su carrera cubre protección a la niñez, pero también desarrollo en ambientes humanitarios. Shima tiene una licenciatura en psicología. Ha practicado como psicología, ha trabajado en Cácuta Samaritans antes de venir a UNICEF. Shima está representando como representante del anfitrión. Iniciará la reunión y después invitaré al resto del panel. Muchas gracias, Hany. No sé si yo estoy aperturando la reunión porque nuestra oradora estrella hizo eso. Eso fue tan poderosa. Es difícil que yo pueda seguir lo que acaba de hacer. Y yo creo que lo que ella dijo resuelva con nosotros. Yo vi a muchos de ustedes asentando su cabeza. Así que sé que eso nos golpea. Nos llama la atención, pero como co-anfitriona vamos a hacer la bienvenida formal. Así que honestamente hemos escuchado de Hany y de Camila una serie de reuniones de la alianza que hemos tenido. Y cada vez cuando hemos tenido reuniones presenciales, qué significa y cómo han ido evolucionando. Para nosotros en UNICEF es un honor enorme poder ser los anfitriones de esta reunión anual para la protección de niños en acciones humanitarias en conjunto con la alianza. Es un trabajo enorme. Sabemos que la alianza lleva esto a cabo a lo largo del año en varios contextos humanitarios. Así que es un placer estar aquí con ustedes. Es la primera vez desde el 2019, como escuchamos, que esta comunidad se ha reunido en vivo, en persona. Así que vamos a aprovechar al máximo de esta coyuntura. La agenda es emocionante y es críticamente importante. Dado el contexto de las necesidades humanitarias en el mundo a la actualidad. La protección es que lo que estamos hablando es que la migración demanda nuestra atención en conjunto. Y estoy muy emocionada por el elenco de presentaciones y intercambios de la semana. Y estoy seguro que el marketplace también va a estar muy emocionado para que podamos aprender del uno a del otro. Es una oportunidad extraordinaria para todos nosotros, para aprender entre nosotros, pero también para compartir. Porque hay muchas veces, hay muchas cosas que suceden que es de la que no sabemos. Para mí esta reunión es emocionante porque se lleva a cabo en Latinoamérica, donde ha habido una cantidad de interés y la presentación de casos se ha llevado a cabo de manera excepcional. La alianza está trabajando para poder tener más disponibilidad de idiomas y zonas de horarios. Y esta reunión ha trabajado con entusiasmo, que es contagioso. Así que gracias. Quiero darle las gracias a la Secretaría de la Alianza, a los grupos de trabajo y los equipos de fuerza de los miembros de la alianza que se tiene que llevar a cabo con toda la logística para que esta reunión se haga. Todo se ve listo y tan en paz y emocionante. Y todos estamos esperando a ver cómo se lleva a cabo, pero sé que ha tomado muchísimo trabajo de muchísimos de ustedes a lo largo de diferentes zonas de horarios. Así que muchas gracias por eso. También tomo la oportunidad para darle las gracias a los expertos, a los practicantes y a los miembros de gobiernos que están haciendo presentaciones y participando en los procedimientos, incluyendo aquellos que se reúnen en línea con nosotros en estas sesiones. Y yo creo que eso de alguna manera es más difícil que los que están en la sesión, porque tienen que estar haciendo esos cambios en sus horarios para poder venir, entrar en vivo a las sesiones en línea. Para mí participar en estas sesiones es un privilegio, es un honor y una responsabilidad. Y yo creo que para muchos de ustedes, si no todos, también siente lo mismo. Tenemos una responsabilidad para comprometernos totalmente para estar aquí, llevando a nuestros contextos particulares lo que hemos aprendido y adelantar la agenda de nivel global. Lo que le estaba diciendo a Tasha es que cuando entré, que esto es tan emocionando para mí, como escucharon de Jani. Yo empecé una ONG hace muchos años atrás en Calcuta, trabajando en las calles con niños, con la niñez y siempre me emociona regresar y tener la oportunidad de aprender y compartir de los practicantes. Mi compromiso a ustedes es para duplicar mis esfuerzos de abogacía para la niñez y para los practicantes de protección de niños, de la infantil en todos estos contextos. UNICEF ha sido un co-líder conjunto de con la alianza de manera orgullosa. Apoyan a los practicantes en los esfuerzos de proteger a la niñez en cuanto a todas las formas de abuso, explotación, negligencia y violencia en contextos frágiles y humanitarios. Y como todos sabemos, estos contextos van en aumento de parte de la oficina regional de UNICEF y la sede de Nueva York. Una bienvenida enorme a cada uno de ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Shima, por ayudarnos a reabrir o abrir una segunda vez esta reunión. Por favor, toma asiento aquí. Me gustaría invitar al resto de los panelistas. Aquí también tenemos a Riyad Imajin, que es cofundador y el director ejecutivo oficial de Child Guardians. Muchos saben cómo el Harass Network nació en 1991 y descubrió su pasión por los derechos de la niñez cuando participó en la luna roja creciente. Ha sido también el CEO de la red y ha sido colega de la acción humanitaria y protección de la niñez. Esto ha ocurrido en los últimos años. Ahora tenemos una organización local que trabaja o co-lidera la alianza. También asesora el grupo de localización y es el miembro del comité directivo de, disculpen, no puedo pronunciar el nombre. Y es el miembro de la junta de WeExist. Tiene un máster en desarrollo de negocios en los ambientes de ONG, mejorando los módulos para las organizaciones sin fines de lucro. Bienvenido, Riyad. También queremos darle la bienvenida a Bill Forbes, que es el líder global de Child Protection and Participation para World Vision International. Trae el liderazgo para fortalecer la prevención local y respuesta al abuso, explotación y abandono de los niños, fortaleciendo las voces y participación de los niños en los lugares más difíciles del mundo. Trabajó en Camboria por ocho años en World Vision, trayendo liderazgo al programa de Peace and Justice, con un enfoque especial en mantener la paz, la trata, exposición sexual y abuso de los niños. Tiene una maestría en desarrollo internacional. Bienvenido. Ahora que tenemos a nuestros panelistas con nosotros, me gustaría tomar un momento para refrescar nuestra memoria y ver cómo está la memoria de todos aquí. Estoy seguro que todos ya leyeron la publicación de antecedentes o el background paper. Siguiente diapositiva, por favor. Una más. Gracias. ¿Qué porcentaje de aumento hemos visto en el número de conflictos del 2020 al 2023? ¿10, 20, 30, 40, 50 por ciento? ¿Alguien? 40 por ciento. Eso es correcto. Muy buen trabajo, Eleonora. Un aumento del 40 por ciento. Eso es un número increíblemente alto. Porcentaje de los niños y niñas viviendo en zonas de conflicto en el mundo. Obviamente ha aumentado, pero ustedes creen que se ha duplicado, triplicado o cuatriplicado desde el 99 al 2019. Escucho algo de este lado. Se ha triplicado. Correcto. Así es. Vamos a hacer otra prueba de su memoria. En el 2023, el número de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial llegó a un récord de 114 millones de personas, incluyendo 43 millones de niños y niñas, el 40 por ciento. ¿Qué porcentaje de esta población forma parte de esos niños a nivel mundial? Si el 40 por ciento son niños y niñas, es el 40 por ciento de la población mundial que son niños? 30 por ciento. Correcto. La niñez está sobre representada en la población desplazada. Y la razón por la que quiero recordar todas estas cifras es que es interesante. Estas cifras solamente son cifras y pierden su significado. Pero qué locura es esto que tenemos a 114 millones de personas desplazadas. 40 por ciento de esas personas son niños y niñas o el número de conflictos aumentando un 40 por ciento. Estas no son cifras normales. Quiero recordarnos que es parte de nuestro trabajo no permitir que esto se normalice. Debemos repetirlo, no de una manera para normalizarlo, pero realmente para poder sacudirnos, despertar y decir, ¿cómo estamos viviendo en un mundo con estas cifras? ¿Cómo es posible? Quería empezar con todo esto y ahora vamos a pasar a nuestros panelistas. Muy bien, vamos a iniciar con Shima. Shima, como hemos visto en el background paper y aquí también, el conflicto armado ha aumentado de manera importante en los últimos años. Como dijimos, 40 por ciento más desde el 2020 al 2023. Y también en los últimos dos años hemos visto la mayor cantidad de conflictos desde la final de la Segunda Guerra Mundial. Y el porcentaje de niños y niñas viviendo en conflictos casi se ha triplicado de 1999 al 2019. Y aproximadamente 400 millones de niños, uno de cada seis, viven en áreas azotadas por conflictos. Compártenos tu experiencia y lo que ve UNICEF en el terreno en términos del impacto en la niñez y qué debe ocurrir. Gracias, Honey. Tenemos que tomar una pausa para pensar. Como Honey dice, no son solamente cifras o números. Debemos pausar, debemos reflexionar. Es mucho más que eso. Pero como dices, Honey, hay más de 460 millones de niños y niñas en el mundo viviendo en áreas de conflicto, en zonas de conflicto. Y estamos hablando de cifras enormes. Es la población de países muchas veces. Imaginen eso. Si tenemos un país lleno de niños escapando o viviendo en esas condiciones. Y lo que hemos visto, y esto lo sabemos, y todas las personas en esta sala lo saben, no vengo aquí a predicar, pero por favor, vamos a unir nuestros conocimientos y experiencias. Porque la experiencia de UNICEF es la de UNICEF, pero también es la suma total de la experiencia de nuestros socios, ¿cierto? Entonces, como mencionaste, sabemos que los niños, las niñas son los primeros en sufrir y sufren más que nadie. Pierden a sus parientes, pierden a sus amigos, dejan de ir a la escuela. Las escuelas desaparecen, son abusados sexualmente, asesinados, lesionados. Frecuentemente, hay armas, artefactos explosivos, donde están jugando, que los lastiman, los lesionan o a veces los mata. Son reclutados y usados por grupos armados, fuerzas armadas. Y son desplazados múltiples veces de muchos lugares y siguen moviéndose y están bajo riesgo de ser separados de sus familias, amistades. Y todo lo que ha significado tanto para ellos y la infraestructura de la cual dependen las escuelas, instalaciones médicas, agua, energía, los lugares para jugar, todo está siendo atacado, destruido y desaparece de sus vidas. Y luego, cuando lo necesitan más, el acceso humanitario para poder entregar los servicios desaparece, desaparece o se niega, no lo reciben. De manera que desde el 2005, lo que hemos notado, lo que hemos visto, es grandes violaciones que se han ido aumentando. Las Naciones Unidas han encontrado más de 350 mil incidentes de violaciones y ahora más que nunca en situaciones de conflicto. Así que, Hany, esta es una imagen sumamente depresiva, sin embargo, es la realidad. Y como lo dijiste y sabemos, detrás de estas cifras existe la historia de un niño, una niña, familia cuyas vidas han cambiado para siempre y nunca va a volver a ser lo que fue antes. Y mi experiencia, como ya escucharon de Hany al inicio, en todos los contextos, y mi experiencia realmente se asimila a la de UNICEF. Yo entré a UNICEF porque me pidieron que escribiera una estrategia psicosocial y de salud mental para los desastres naturales y trabajando en fortalecer los sistemas de justicia para la niñez. Pero como han escuchado, a lo largo de mi carrera he trabajado en múltiples espacios de conflicto, Sri Lanka, Somalia. Bangladesh debió ser pacífico, pero luego ocurrió la crisis de Rohingya, Afganistán, Irak. Y todo continúa, como ya lo saben. Pero he aprendido de cada una de esas experiencias. Y realmente se trata de preguntarnos qué tan importante es encontrar esos puntos de entrada. Puntos de entrada durante el conflicto y después del conflicto. Acabo de llegar de Etiopía hace tres días y lo que me llamó la atención realmente es que las mujeres, los niños y las niñas nos dicen que estaban mejor durante el conflicto que después. Porque ya no hay recursos después del conflicto. Nosotros nos vamos después del conflicto. Nosotros en la sala no nos quedamos ahí porque a veces no tenemos los recursos. Y creo que eso es muy importante. Debemos estar presentes. Debemos continuar ayudando a reconstruir sus vidas después del conflicto. Y cada vez más, Hani, vemos desafíos en todo esto por la falta de recursos. Y creo que, por lo menos para mí, esto es algo desconcertante. Altamente desconcertante, porque estamos dejando a los niños, las niñas, mujeres y comunidades en un momento en donde son muy frágiles. Y eso es algo importante para mí. UNICEF considera, y yo también, que debemos invertir en las personas. Las personas que son la médula de la fuerza, tarea de protección. Los trabajadores de comunidades, los primeros intervinientes. Y eso frecuentemente es lo que escucho de las comunidades. Que los banners de los proyectos simplemente desaparecen. Pero tenemos a los trabajadores comunitarios que se quedan, que continúan apoyándolos, encontrando maneras de continuar apoyarlos. Por esa razón, es tan importante que invirtamos en las personas. Debemos encontrar mejores maneras de colaborar. Escuchamos acerca de la colaboración de nuestro ponente principal. Debemos involucrar a la niñez y las comunidades en el diseño del programa desde el inicio. Eso también significa que debemos entregar programas personalizados a la realidad local. Ellos nos dicen, no nos digan, aprendan de nosotros. Y debemos hacer eso, aprender de las comunidades locales, aprender de las lecciones aprendidas y compartir la evidencia. Eso es altamente importante también. Un ejemplo, cuando hablamos de la reintegración de la niñez, esto es un ejemplo bueno. A través de los años, vemos que UNICEF ha apoyado miles y miles de conflictos. Y estos niños y niñas han salido de los grupos de fuerzas armadas y reconstruyen sus vidas. Son reintegrados a las comunidades y hemos aprendido muchísimas lecciones. Y algunas de estas lecciones que hemos aprendido de ellos se aplican en todas las situaciones de conflictos y violencia armada o conflicto armado. Es más o menos la misma experiencia, ya que las experiencias de los niños o las niñas, ya sea en violencia armada o conflicto armada, es más o menos la misma. Ya sea que el objetivo del grupo sea delictivo o político, usualmente la escala, la intensidad, el tipo de violencia, la explotación que viven los niños y las niñas. Todo es lo mismo. Y a lo largo de mi carrera, bueno, se siente bien poder estar sentada aquí y verles a todos ustedes. Porque alguien me preguntó en mi mesa, ¿por cuánto tiempo he estado en UNICEF en protección de la niñez? 24 años. Yo sé que algunos de ustedes también quieren compartir algo parecido. La protección de la niñez ha crecido, ha madurado. Ahora es algo profesional. Hubo días en donde trabajábamos de manera instintiva, tratando cosas diferentes. Pero ahora ya sabemos, hemos aprendido unos de los otros. Se ha documentado. Entonces, es un placer. Y todos y todas ustedes sentados aquí en la reunión anual, es una prueba de todo esto. Debemos hacer preguntas, debemos aprender de cada uno y una. Y esta semana es una fantástica oportunidad para aprender todo lo que funciona, de manera que no tengamos que reinventar la rueda. Y también tratar enfoques nuevos. Porque algunos ya han tratado y aprobado y comprobado que sí funciona. Estos son tiempos desafiantes. Los recursos son escasos. Los conflictos aumentan. Las situaciones humanitarias aumentan. Así que mientras más podamos aprender los unos de los otros, creo que podremos ser más eficientes. Necesitamos más solidaridad. Debemos trabajar unos con los otros para los niños y las niñas. Eso es importante. Muchas gracias, Chima. Palabras de oro. Acabas de compartir. Y por raciones de tiempo, brevemente voy a hacerle la pregunta a Bill. Bill, el tema del cambio climático es el impulsor aumentando la crisis humanitaria recentemente con eventos extremos ocho veces más frecuentes de hace 20 años. Y estas son cifras, pero son cifras importantes. Hay aproximadamente mil millón de niños y niñas afectados por las crisis climáticas. Sin mencionar el impacto que la crisis climática tiene en otros tipos de crisis. Por ejemplo, conflicto armado, violencia armada. Comparte con nosotros la experiencia de World Vision, de lo que ustedes ven en el terreno y cómo esto impacta la protección y el bienestar de la niñez. Gracias, Chima, por fantásticos comentarios. Lo que vemos en el terreno es lo que todos ustedes ven en el terreno también. Vemos que las crisis inducidas por el clima y el impacto, igual que otra crisis humanitaria, afecta mayormente a la niñez. Y a pesar de que la conexión entre el cambio climático y la protección de la niñez no siempre es algo claro para todas las personas y a veces es ignorado por los miembros y por los medios y los políticos, vemos un aumento significativo causado por el cambio climático, por muchas formas de violencia en contra de los niños. Y estoy segura que ustedes, seguro que pueden decir lo mismo. Mucho de esto tiene que ver con las disrupciones económicas y el estrés correspondiente que las comunidades y los hogares sienten y viven. Sabemos que las situaciones humanitarias por décadas a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Pensamos en el punto más alto de la pandemia de COVID, había presión de bienestar, pérdida de ingresos. Vemos un aumento en la violencia física, emocional, sexual hacia los niños. Y esto lo vemos en todas partes del mundo. También vemos un aumento dramático en los mecanismos para lidiar, ya que las familias y los cuidadores se tratan de navegar. Esta pérdida de activos, de oportunidades de generación de ingresos, desplazamiento, interrupción en la escuela. Y estos son impulsores de mecanismos negativos para manejar o lidiar. Y vemos esto aumentando en todo el mundo y estos mecanismos negativos. Y también vemos el impacto negativo de algunas formas de violencia que se ven agravadas por el cambio climático. Por ejemplo, el matrimonio infantil. Estuve en el sur de Etiopía hace unos cuantos meses. Y hubo una sequía y hambruna inducida por el cambio climático, la peor en la historia. Muchas personas muriendo todos los días, mucho ganado muriendo. Y una vez la distribución de alimentos se redujo, realmente fue horrible. Bebés y sus madres o sus abuelas, si las madres ya habían fallecido, estaban en el borde de morirse de hambre. Estaban desesperados. Y cuando escuchamos de la clínica, el líder de la clínica, que es un centro de alimentación, dice, nosotros no somos una delegación de protección de la niñez, estamos aprendiendo. Y ella nos dijo, sin ningún tipo de pregunta, si queremos detener la desnutrición o esta inanición, si vamos a detenerlo, debemos detener el matrimonio infantil y el embarazo de adolescentes. Dijo que las personas que terminan en las peores condiciones son las madres jóvenes cuyos cuerpos no pueden sostenerse o mantenerse bajo estas condiciones. Y no pueden ayudar a sus bebés a desarrollarse. Y eso fue increíble para mí. Escuchar a los niños, las niñas en el mundo, ellos hacen la conexión entre la ansiedad y el estrés que el cambio climático les está causando. La mayoría de los niños en cualquier encuesta mundial habla del estrés inducido por el clima, ansiedad. Pero también hacen la conexión con diferentes formas de violencia. Hicimos una encuesta en el Medio Oriente, Siria, Jordania, y en ese contexto, los niños, las niñas comparten mucho acerca de la ansiedad, tristeza, pérdida de control acerca de su futuro. Y también hablan de aumentos en la violencia física. No se sienten seguros. La mayoría de los niños y niñas hacen esa conexión. Hablan del aumento de violencia en la comunidad, en el hogar y prácticas como trabajo infantil y matrimonio infantil. Vemos el comentario número 26 en el Convenio de los Derechos de la Niñez, que se enfoca más que nada en los derechos de la niñez en el ambiente. Vemos la contribución de los niños y las niñas cuando se hace ese comentario general. Y también hacen esa conexión. Eso es increíble. La protección infantil tiene que formar parte de la agenda del cambio climático. Realmente es importante. Por una parte, porque cualquier esfuerzo que puede ser exitoso para aliviar o reducir el impacto del cambio climático va a abordar algunos de los impulsores de la violencia en contra de los niños y niñas. Y también necesitamos un financiamiento adecuado de clima. Y es importante invertir en la prevención y respuesta en trabajo infantil, violencia física, sexual, emocional en contra de los niños y niñas, porque son consecuencias directas de las crisis climáticas. Y mientras participamos y trabajamos por la justicia climática, mientras tratamos de abordar los derechos de la niñez y cómo son violados, mientras tratamos de lidiar las vulnerabilidades inducidas por el clima más intensas, nosotros tenemos que trabajar por los niños y adolescentes en el mundo. Quiero leer una cita de Shania, una adolescente de Tanzania, que dice, somos los menos responsables por el cambio climático, nosotros los niños y las niñas, pero somos los mayormente afectados por su impacto. Y eso no es justo. Los gobiernos de todos los países tienen que tomar decisiones y actuar de manera decisiva ahora mismo. Gracias a Shania y todos los niños y las niñas. Muchísimas gracias, Bill. Y muchas gracias por traer la voz de los niños y las niñas en esta reunión. Es sumamente importante. Muy bien, me gustaría pasar ahora a hacerte una pregunta acerca del desplazamiento forzoso. Como ya vimos, la cifra ha aumentado a 114 millones y más de 40 millones de esas personas son niños y niñas. Por la naturaleza de los conflictos. La mayoría de estos niños o niñas posiblemente no van a tener una oportunidad de regresar y van a vivir en un desplazamiento por gran parte de su niñez y posiblemente su adultez también. Esto significa que ellos tienen interrupción en el acceso de su educación, salud, protección sexual, social y otros servicios. Los niños afectados por el desplazamiento forzoso viven abuso, explotación, violencia. Y como sirio y como alguien que ha trabajado más que nada para aliviar el sufrimiento de los niños de Siria que están desplazados dentro y fuera de tu país. ¿Cómo ves el impacto del desplazamiento forzado en la niñez? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. El desplazamiento forzado ha sido algo constante en Siria por más de 40 años y más de la mitad de la población en Siria está desplazada, ya sea internamente, como desplazados internos o externamente como refugiados. Así que esto es un tema importante en América Latina y en las crisis en el mundo. Por ejemplo, esta mañana supe que mis hijos no me entienden cuando yo hablo durante mi trabajo. Y eso es alarmante. Así que quiero cambiar nuestras perspectivas hacia los niños y las niñas. Pensemos en esto desde el punto de vista de un niño o niña. Somos técnicos y usualmente complicamos las cosas innecesariamente. Imaginen que son un niño o una niña sin explicación, sin preparación. Tuvo que escapar, tuvo que salir su ciudad o salir de su ciudad. Tuvo que dejar su barrio, sus amigos, su escuela, sus juguetes, sus libros, las caras conocidas, lugares conocidos. Y tuvo que tomar un viaje difícil y peligroso. Esta interrupción en tu vida va a ser el inicio de múltiples desafíos que van a afrontar. Para iniciar, van a perder el acceso a la educación que va a tener un impacto profundo, no únicamente en el aprendizaje inmediato, sino también en la educación a largo plazo. Y las posibilidades de volver a la escuela se van a reducir día tras día si no se tiene un acceso inmediato a la educación. Por el otro lado, para los servicios de salud, si usualmente no se tenía acceso a servicios de salud esenciales o básicos, las posibilidades de desnutrición y de tratar enfermedades y lesiones básicas que no serán tratadas, aumentan. Y esto va a tener un efecto en la salud de los niños y niñas a largo plazo. Además, el impacto psicosocial también es severo. Como muchos niños y niñas se ven sujetos o han vivido violencia, y eso les deja con cosas que la mayoría de los niños y niñas no podrían expresar sin apoyo o actividades adecuadas, trabajando con personas que realmente entienden el impacto del desplazamiento forzado. Esto los deja con problemas psicológicos a largo plazo, como ansiedad o estrés postraumático. Y además, los riesgos de explotación son aún más altos y aumentan, ya que muchos niños y niñas se ven sujetos al trabajo infantil, reclutamiento infantil y matrimonio precoz. Esto se debe a la división de la estructura comunitaria y de la familia también. Y eso los hace aún más vulnerables al abuso y a la negligencia, considerando que no han sido separados de su familia. Y esto abre las puertas a problemas aún más complicados. Entonces, para resumir, el desplazamiento forzado tiene un impacto profundo en los niños y las niñas, especialmente cuando la comunidad afronta un problema repentino y tiene que estar en movimiento inmediatamente. Esto pone a los niños y a las niñas en riesgo en términos de educación, salud, apoyo psicosocial y apoyo psicológico. Y por esta razón es muy importante en esos espacios poder incluir a los niños y a las niñas nuevamente en su rutina lo más pronto posible, ya que esta interrupción los va a llevar a problemas aún más complicados. Esto es lo primero que pensamos, como niños, como niñas, ¿qué hacemos todos los días? ¿Cómo podemos volver a nuestra vida normal que nos va a permitir lidiar con nuestros problemas? Muchísimas gracias, Riyad, por esa perspectiva tan relevante y nuevamente poniéndonos en los zapatos de la niñez. Quizás continúo de nuevo contigo, Riyad. Entonces, ¿cómo están los participantes nacionales y locales de protección infantil trabajando en abordar estas nuevas crisis? ¿Cómo el fortalecimiento del trabajo a nivel local puede ayudarnos a nosotros en este contexto? Cada vez que me hacen la pregunta de localización, siempre lo encuentro muy desafiante contestar. Es uno de los principios más aceptados, pero es el gran elefante en la sala. Básicamente, tengo que convencerte de algo de la cual ya tú estás convencido. La integración de estructuras locales y comunidades locales en los servicios de protección infantil es esencial. Básicamente, aquí estaríamos hablando de aceptación por parte de la comunidad. Estamos hablando de sostenibilidad, de acceso, que son cosas que deberían ser el inicio de cualquiera de nuestras respuestas a una crisis. Tomen, por ejemplo, los comités de protección infantil y la implementación de esto durante las crisis. Fueron un papel importante en reportar y tratar asuntos de protección infantil. En, por ejemplo, en Siria estaríamos trabajando de manera transfronteriza y no vivimos esa lucha diaria de las personas de esas áreas. Así que, involucrar estas estructuras locales a nuestra respuesta al área más sostenible y más adecuada y respondería a las necesidades verdaderas de las personas. Adicionalmente, esto nos permitiría descentralizar la implementación de estos servicios. Esto es especialmente importante durante el desplazamiento. En Siria hemos visto, en relación con todas las personas que están respondiendo en Siria, cuando tienes un desplazamiento en donde los servicios internacionales en las áreas que comienzan a evacuar a su personal y la seguridad de ellos sería su atención primordial cuando entramos durante esas semanas. ¿Qué hacemos? Pero si integras estos servicios de manera local dentro de la comunidad, el servicio se brindaría con estas horas de desplazamiento que le permitirían acceder a todas las personas en las áreas más remotas o menos servidas. Y esto lo hemos visto mucho en Siria. Tercero, cuando permites participantes locales. Y aquí no estoy hablando solamente ONGs. Generalmente pensamos en eso, pero es que localización es trabajar con ONGs locales y no lo es. Es comunidades locales y porque el trabajo de la ONG quizás no sea lo que necesitamos en ese momento. Así que cuando trabajas con la comunidad local tienes más probabilidad de aceptación, de que tu respuesta respete las normas locales, las costumbres locales, y abordando las necesidades reales que las personas se están enfrentando en vez de reforzar diferentes agendas o un programa que han intentado en otro lado que quizás no pueda funcionar en este contexto. Así que por eso que localización y trabajar con comunidades locales es sumamente importante. Y para mí el tema principal que debemos de considerar es la sostenibilidad. No vamos a estar en un mismo contexto por siempre. En algún momento cuando terminamos el programa o los financiamientos se vayan disminuyendo, vamos a tener que irnos. ¿Y con qué estamos dejando esta comunidad? Esa es la pregunta. Muy buenos puntos, especialmente este último punto que Shima también mencionó al inicio, esta idea de que nosotros nos vamos y todo se desploma después. Yo creo que durante COVID esto fue una cachetada a nuestras caras, donde nosotros no pudimos estar, pero las organizaciones locales y las comunidades locales pudieron seguir brindando servicios que nosotros no podíamos brindar. Considerar estos elementos, como has mencionado, Riyad, me recordó, no sé si tú te recuerdas, fue el primer año, yo creo, que la red RAS había, se había unido a la alianza y estábamos tratando de ponernos en contacto con Riyad y no teníamos respuesta de WhatsApp por varias semanas y después llega, se aparece y dice, yo estaba en el campo evacuando a las personas, el cual fue un recordatorio muy interesante de que aquellos que trabajamos en organizaciones más grandes no tenemos ese contacto directo, es solo personal de seguridad que hace ese contacto directo. No es cada miembro del equipo que lo hace. Quizás trabajas en protección infantil, pero ahora tu trabajo se convierte en evacuar personas. El trabajo de seguridad, es esa cercanía con la comunidad que le da esa ventaja que lleva a la sostenibilidad del trabajo. Bill, regresando a este lado de la mesa del panel, ¿cómo están nuestros abordajes de protección infantil? ¿Qué necesitan cambiar por motivo del límite de fondos y la mitigación de acceso a este contexto? Cuando hablando de trabajando en los dos pilares de nuestra estrategia fundamental, ¿qué tiene que ver la acción que brindamos? Muy bien. Gracias, Annie. Tienes razón. Estamos viendo disminución en acceso humanitario de manera impredecible. Pensamos que tenemos acceso y al día siguiente no lo tenemos. La limitación de financiamiento para la respuesta en acciones humanitarias y respuesta en general. Ha tenido disminuciones también. Tres puntos que quiero llevar aquí. Uno de ellos tiene que ver con lo que acabas de compartir, Riyad. Necesitamos continuar trabajando de manera que reconozcamos los métodos que dependemos de actores o participantes locales. No solamente CBOs o organizaciones basadas en la comunidad, comunitarios. Tenemos que participar en acciones que incluyen a la niñez, a los trabajadores sociales, a la sociedad civil, a comunidades basadas de fe, gobiernos tradicionales, líderes locales. Claro que necesitamos traer conocimientos y mejores prácticas de afuera, pero tenemos que hacerlo. De manera que los participantes locales estén participando activamente y verdaderamente como co-líderes y co-responsables. No es solamente imponer una agenda externa, porque uno, simplemente por motivos de efectividad. Pero cuando tenemos este contexto dinámico impredecible de conflicto y añadimos a esto la impredecibilidad de financiamiento, donde creemos que tenemos el financiamiento y al año siguiente no lo tenemos. Tenemos que trabajar de manera que reconozcamos que estas acciones tienen que ser llevadas a cabo de manera local e impulsadas de manera local. También cuando vemos la mentalidad de salvar vidas en el contexto humanitario, no empieza hasta que estemos más estabilizados. Mientras más inestable está, más tenemos que reconocer que tenemos esa dependencia local, porque esas personas pueden que no estén el día de mañana presentes o nosotros no estemos el día de mañana. Cualquier cosa puede suceder y necesitamos trabajar de manera que reconozcamos esta dependencia, brindar los mejores aprendizajes, pero hacerlo en la que podemos comprometer a los participantes locales como líderes. Segundo, tenemos que abogar por recursos necesarios. Con esta disminución de recursos, tenemos que tomar la realidad que está en el campo, donde cada uno trabaja y donde tenemos el privilegio de estar conectados con nuestro trabajo. Esto necesita ser tratado también en la abogacía y esto incluye organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, agencias de abogacía y defensoría, pero también incluye que nosotros nos aseguremos que este espacio de influencia global amplifique la voz de participantes locales y personas locales, incluyendo la niñez. Hemos visto muchos ejemplos donde la protección de la infantil ha sido abogada por la comunidad local, más que las agencias internacionales diciendo la misma cosa una y otra vez. Están abogando por financiamiento adecuado para la protección infantil en acciones humanitarias, pero también sabiendo que esto es sumamente importante en cualquier acción humanitaria que llevamos a cabo. Y parte de esa voz local tiene que ser de la niñez. Hemos visto muchos ejemplos donde la niñez ha podido traer una voz influyente y de toma de acciones en los contextos. Es la realidad. No solamente tienen el derecho de traer su voz, pero traen contribuciones únicas a la conversación, al diálogo. Y hemos visto esto no solamente cuando estamos hablando de la niñez, sino cuando hay un diálogo verdadero, cuando hay una discusión donde se está escuchando de ambos lados y hay un diálogo, una discusión. Y ahí es donde la abogación tiene el efecto más impactante y verdadero en la protección infantil en acciones humanitarias. Y finalmente necesitamos ver el escalonamiento y el trabajo multisectorial integrado para poder lograr los objetivos de protección infantil. Muchos de los donantes que están representados aquí han visto un apoyo aumentado de esfuerzos multisectoriales para lograr el bienestar infantil, incluyendo la protección infantil. Estamos viendo más apertura en incluir resultados de protección infantil en programas multisectoriales y algunos, por ejemplo, de seguridad alimentaria o educación o seguridad. Porque estamos viendo que la protección infantil juega un papel crucial en lograr estos objetivos, los de seguridad alimentaria, de seguridad y otros resultados. Y estamos viendo más y más evidencia que estos esfuerzos multisectoriales en protección infantil muchas veces es la mejor manera de obtener los resultados que queremos en los diferentes pilares. Esto es algo que tenemos que tomar en consideración para avanzar en vez de llevar esto como una competencia. Tenemos que trabajar de manera más integrada. Muchas gracias, Bill. Esto es importante porque ahora que me recuerdas sobre los argumentos de localización y escuchar a la niñez y trabajar con los otros sectores, todo esto son componentes de nuestra responsabilidad hacia la niñez. Así que aunque en nuestra estrategia tenemos prioridad en la responsabilidad, está tan enlazada con todo lo que nosotros hacemos que no podemos hacer nuestro trabajo mal y todavía decir que somos responsables ante la niñez. Voy a tratar de añadir algo aquí. Una de las cosas que hemos visto en World Vision es que estamos tratando de modelar esto más en nuestra toma de decisiones. Estamos involucrando a la niñez a nivel local, regional, nacional y global en las cosas que estamos abogando en las conversaciones con los gobiernos. Hemos visto cosas interesantísimas cuando involucramos a la niñez. El año pasado cuando estuve en el Líbano, vi unos ejemplos maravillosos de trabajo integrado para lograr los resultados de protección infantil en la forma de vida y en los diferentes pilares, pero también haciendo las preguntas de manera estructural a la niñez para entender la realidad y el impacto de nuestros programas. Así que quiero mencionar esto, lo que hicimos en el Líbano, que me impactó y lo tengo todavía en mente. Muchas gracias. Y Bill, también hablaste de temas de abogacía. Shima, ahora quiero hablarte sobre esto. La meta de nuestra estrategia es la protección infantil sea un elemento clave de las excepciones humanitarias. Quiero que refleje de cómo estos esfuerzos de abogacía pueden ser fortalecidos para priorizar la protección infantil en acciones humanitarias, incluyendo lo que es la preparación ante emergencias y la transición al desarrollo. Gracias, Annie. Yo creo tres puntos aquí. El primero, Bill, tú también lo dijiste, se trata de que la abogacía de la niñez para ellos y de ellos. Y esto los escuchamos de nuestra oradora estrella el día de hoy. Y lo poderoso que es, si en verdad escuchamos a la niñez hoy, ellos nos van a decir qué funciona para ellos y qué no funciona para ellos. Y hubo un tiempo, no hace mucho tiempo atrás, donde UNICEF, en sus programas de país, teníamos un programa que trabajaba con la niñez y jóvenes para poder obtener, asegurarnos que las voces de ellos puedan ser escuchadas. Y esto, la verdad es que se ha disminuido, porque ahora los niños, la niñez lo hace por sí sola. Como nuestra oradora de hoy, fue magnífica en la manera como hasta nos llamó la atención, nos regañó un poco. Y eso es excelente. Y más y más, yo creo que esta es la parte más importante. Escuchar a la niñez, y como dices, de manera significativa. En verdad, lo que quieren decir, no vamos a tenerlo hacer en la parte de atrás de la sala. Pero en verdad, escucharlos, saber de dónde están hablando, en cuanto a qué los impacta a ellos y a ellas. Y la de un ejemplo, el año pasado cuando estuve en Irak, organizamos a inicios del año discusiones de paneles, más o menos como esta, con nuestros aliados. Y viendo quiénes eran los influencers en el país, que trabajaban en temas que tenían impacto en la niñez. Por ejemplo, el clima, conflicto y todo lo demás, y género. Y teníamos al embajador canadiense enfocado en género por las prioridades que ellos tenían en Irak. Aquí, mi co-anfitrión era una persona de 14 años, y en un momento la embajadora de Canadá le dijo, tú fuiste mi defensora principal porque tú estuviste en una reunión particular donde estábamos hablando presupuestos para educación con el Ministerio de Educación. Y yo guardé mis notas por todo lo que tú le diste al Ministro de Educación. Y es así de poderoso. Así que yo pienso que nuevamente, que los niños puedan abogar y defenderse por sí mismos también. UNICEF ha aceptado esto. Y esto es más fácil porque la niñez tiene teléfonos inteligentes, tienen acceso a tecnología de mejor manera que la que nosotros la podemos usar. Muchas veces escuchas de un niño de 16 años en Camerún hablando de conflicto y abogando, y tú dices, yo estoy aquí, pero estoy escuchando lo que están diciendo ellos allá. Y tenemos muchos ejemplos así. Yo creo que, Bill, lo que tú dices, impacta mucho con esto. Segundo, y muchas veces en todos los años en UNICEF, yo he tenido otros colegas de diferentes agencias que dicen que ustedes tienen mucha suerte, su mandato es en la niñez. A todos les gusta la niñez, a todos les importa la niñez. Y yo creo que este es el segundo punto, el poder unificante de la niñez como reflexión de la sociedad, como reflejo de la sociedad. Todos queremos ver que el bienestar de la niñez sea una realidad y podemos desarrollar coaliciones aún entre entes divergentes cuando se trata de la niñez. Y eso es excelente porque esto funciona muy bien con la abogacía y la defensa. Como RIA dice, las comunidades rurales o las comunidades que fueron más impactadas o cuando estamos hablando como gobiernos, como UNICEF muchas veces hace. Podemos traer a todos y unirnos en los grupos de trabajo del Consejo de Seguridad. Escuchamos que todos están preocupados de la niñez. Así que esa es otra parte muy poderosa. Y muchas veces cuando tienen a todos estos partidos divergentes, todas estas personas en conflicto y están de acuerdo con la niñez y su bienestar, no siempre, pero muchas veces tenemos que ser honestos. Y esto lo podemos ver cuando estamos negociando acuerdos de paz o justicia transicional, planes de recuperación, todo eso. Las personas casi siempre llegan a un acuerdo cuando se trata de la niñez. Nadie me ha dicho que la niñez no es importante y tú puedes hablar después. Y finalmente RIA, tú lo mencionaste, Hany también, Bill, tú también. Y yo lo menciono también, los recursos y los límites que se están imponiendo ahora. Ahora, lo que se ha vuelto muy importante ahora es el argumento de que lo que funciona para la niñez funciona para el resto de la comunidad. Pero lo opuesto no es la verdadera realidad. Lo que si tienes programas para la comunidad en general y la población en adulto, quizás no necesariamente se traduce en bienestar para la niñez. Así que estos son argumentos muy poderosos. Nuestro trabajo se ha hecho más fácil gracias a la niñez. Muchas gracias. Gracias por estas reflexiones. Y yo quiero tocar este elemento de lo que acabas de sugerir. Y yo creo que es muy verídico. Y cuando esto sucede, la maya sucede. Cuando nosotros permitimos que a la niñez que participen de lleno. Muchas veces tenemos que permitir o crear el espacio para que la niñez pueda abogar y hablar por sí mismos. Como mencionaste, la niña de Brasil, qué tan poderoso fue su presentación. Y tenemos una joven de Ucrania con quien vamos a estar hablando dentro de poco también. Por motivos de tiempo, quiero hacer una última ronda con ustedes y quiero empezar contigo, Bill. Pero la pregunta es la misma para todos. En un minuto, minuto y medio, danos más esperanza para el futuro. Porque yo siento que muchas de las cosas de las que hemos hablado es pesado y puede abrumarnos algunas veces. Estableciendo el tono para la semana, queremos ser alentadores. Reconociendo los éxitos que hemos tenido y las soluciones que hemos encontrado. Y tener esta visión más esperanzadora para el futuro, para que sea nuestro tono para esta semana. Si tienes de ejemplos que ya llevas o de cosas que sabes del sector, danos un poquito de esperanza y que el resto de la semana sea una semana de pensamientos muy positivos y de reflexiones positivas. Muy bien, un minuto para dar esperanza. Hay muchas cosas que me inspiran y que me dan esperanza y me hacen seguir adelante durante estos 25 años. Una tendencia muy reciente que me da mucha esperanza es ver el trabajo de acciones humanitarias en la protección infantil, trabajando con un contexto ecológico. También en respuesta humanitaria, reconocer que algunos donantes y algunos participantes locales e internacionales, que hay un sistema de protección infantil en cada circunstancia, hasta la más difícil, hasta los niños que están en movimiento en desplazamientos. De lo contrario, más niños y niñas estarían más falleciendo, estarían siendo perjudicados. Ha habido conflictos y cambio climático, la crisis climática que han afectado a la niñez, pero reconociendo que estos recursos locales y estos valores locales están protegiendo a la niñez para que las cosas no sean peores. Y estoy viendo tendencias en algunos participantes y donantes, indicando que este es nuestro punto de inicio. No es una imposición externa de menores prácticas para proteger a su niñez. Es reconociendo el contexto de localización, reconociendo que traemos cosas a la mesa, pero fortaleciendo recursos locales. Y cuando regresamos al empleo del Líbano y vienen estas comunidades tan difíciles, familias y comunidades y vecinos y sociedad civil y gobierno local moviéndose y activándose basado en sus recursos locales y nosotros apoyando con nuestras intervenciones. Esto me da mucha esperanza para el futuro y me da mayor interés de continuar el trabajo. Y segundo, más importante, para darme más esperanza y espero que esto se comparta con ustedes, es la esperanza que viene de honrar a los trabajadores de protección infantil en acciones humanitarias. El sector entero nace y muere con el trabajo que ustedes hacen de manera diaria. Esto está inspirado con el compromiso, la valentía y la toma de decisiones que tienen que llevar a cabo de manera diaria, que están en el campo, que están en primera línea, llegando a situaciones que son muy deprimentes o situaciones abrumantes, llegando de igual manera para poder traer esperanza, fortaleza y sanación. Eso es lo que me inspira para seguir adelante. Así que para responder la pregunta es honrar a aquellos que ya llevan a cabo el trabajo de manera heroica alrededor del mundo en circunstancias tan difíciles. Muchas gracias por eso. Vamos a Neshima y terminamos con Riyadh. Primero que nada, quiero darle las gracias a Bill por decir eso, porque honestamente son todos ustedes y todos los que están allá trabajando. Así que gracias por mencionar esto y resaltar esto. Tres cosas, Hany. Claramente tengo esperanzas. De lo contrario, no estaría aquí después de 24 años. Sumamente esperanzadora. Hay una cosa que es entender la realidad y después echar hacia adelante a participantes locales. Riyadh, tú hablaste mucho de esto y yo creo que esto es muy importante. Estamos viendo, como dijiste, Riyadh, que en todas las áreas donde trabajamos, que los participantes locales están liderando y formando el trabajo de protección que nosotros llevamos a cabo. Y de manera colectiva, compartiendo esto y aprendemos de la misma también. He estado viajando mucho, no como turista, pero para poder ver los programas de UNICEF y de sus aliados a nivel mundial. Y fui a Indonesia recientemente y a Etiopía también. Y voy a hablarle de Etiopía, hablé de Etiopía e Indonesia. En Indonesia también vi cosas que son muy parecidas, aún estando tan lejos de nosotros, pero trabajando nuevamente con comunidades locales, trabajando con los padres de familia, escuchando a las madres, preguntándole qué es lo que son, cuáles son las necesidades de sus niños con necesidades especiales y protegerlos de abuso sexual. Y podemos verlo en esos contextos y lo vemos de diferente manera, en diferentes partes, igual en Etiopía. Y yo sé que muchos de ustedes tienen ejemplos de esto. Todos ustedes, de alguna manera, tienen algún ejemplo. Lo interesante es que he visto alianzas a través de nuestras organizaciones. UNICEF y su alianza con sus diferentes agencias. Y han estado cambiando, porque yo me aparté de protección infantil por seis años. Y cuando regresé, vi mucha transformación, donde estas alianzas están más cercanas a lo que Rías mencionó, llegándole a las personas que más pueden impactar en las comunidades locales. Y ver cómo esta parte internacional funciona. Y hemos aprendido de esto, traer todo esto al conjunto. Tenemos activistas, trabajadores de primera línea, como aliados muy definidos, porque entendemos la importancia de ellos, de los que cuidan, de los adolescentes, de la juventud. Toda esta parte de participantes locales, que como dijiste, Ríad, va más allá de una ONG local. Y lo que significa esto es muy importante. Y ver que todos se estén involucrando en el bienestar infantil y la protección infantil es sumamente importante. La segunda bill que tú empezaste a decir, y yo voy a seguirlo, son los sistemas inclusivos. Sistemas de protección infantil. Yo sé que cuando decimos esto, muchas personas que no están en el sector de protección infantil hacen muecas. Pero hemos visto que cuando tenemos sistemas integrados de protección infantil, forman el trabajo que nosotros hacemos. Porque una de las cosas más importantes del sistema de protección infantil son multisectorial. Y esto lo hace útil. Estos sistemas son independientes, interactúan con los otros sistemas. Y hemos visto más y más de esto. Y asombrosamente, en emergencias lo vemos. Antes la persona decía, no podíamos hacerlo en emergencias. Ese es el trabajo de desarrollo. Pero no, sí lo vemos. Lo vemos en el contexto humanitario. Lo vemos en el contexto transfronterizo. Lo vemos en migración. Y yo creo que las personas en nuestro sector, pero también en otros, han comenzado a aprender que sistemas inclusivos de protección infantil son muy importantes. Pero lo que tenemos que entender es que tienen que ser intencionados para aumentar el acceso a la persona más marginada, a los que más hemos apartado, a los que no tienen documentos. Básicamente, a las personas que más se hemos olvidado. Y esto, aunque no sea fácil, podemos asegurarnos de que transformemos la legislación, las políticas, los servicios, cómo los desarrollamos. Es ir a esos campos, a esas comunidades para transformar la mentalidad de las personas. De ambos lados. Mucho tiene que ver con prejuicios que llevamos. Y llevar este factor de normas sociales. Y estamos siguiendo ese trabajo. Y finalmente, es prevención. Cuando hablamos de prevención, de que, esto es la palabra de moda, vamos a incluirlo en el documento para decir que cumplimos. Pero va más allá de ellos. Se ha convertido en parte de la programación, de la configuración de los programas. Cuando vemos los sistemas de protección infantil, decimos que la primera parte se trata de prevención. Así que si podemos prevenir, no vamos a tener que brindar todos los otros servicios. Así que eso es importante. Cómo podemos empezar a programar o configurar desde ese momento. Y esto aborda la causa raíz. Porque necesitamos abordar la causa raíz si queremos prevenir. Necesitamos entender cuáles son las causas raíz de afección a la niñez. Muchos de ellos son normas y tradiciones sociales o costumbres, creencias, vicios. Y esto lo hemos aprendido. Y ahora que nos hemos profesionalizado más y más en este aspecto, entendemos mejor. Y entender también que la... y aceptar que la información es poderosa. Cuando colocas información a manos de la niñez y adolescentes y protectores, se vuelve muy poderoso. Como tu ejemplo, la persona que dice, no, esto es lo que sucede con el matrimonio infantil. Es sumamente poderoso cuando le das esa trima. Y finalmente, colocar la protección a la niñez como el centro de las acciones humanitarias requiere, como Bill dijo, que a profesionales humanitarios de todos los sectores, de todas las industrias que colaboran para prevenir riesgos y peligros que afectan a la niñez. Si no tenemos la niñez de decir, o es el sistema de salud, o es el sistema de educación, y lo culpamos a los sistemas individualizados. Tenemos que ser transsectorial. Tenemos que ser multisectorial para asegurarnos que podemos colaborar para prevenir estos riesgos y estos peligros. El pilar cuatro de las normas o de los estándares de protección infantil brinda estas herramientas para que podamos usar para lograr los objetivos. Y muchas veces la alianza establece muchas de esas cosas como prioridad en su estrategia actual. El sector de protección infantil es sumamente tangible. Así que hay muchas razones por las cuales podemos tener esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Brevemente, vamos a pasar el micrófono. Bueno, voy a tratar de repetir lo que, bueno, dijiste mucho de lo que quiero decir, así que no voy a repetirlo. Pienso que la localización es algo que cada vez más donantes les interesa, quieren cambiar sus políticas, quieren cambiar sus decisiones para alinearse más con los actores locales y ser más amigables con los actores locales. Todavía nos falta mucho por hacer, pero cada vez nos acercamos más. Lo segundo, estamos notando más participación de la niñez. En Siria tenemos niños de 13, 14 años de edad que están formando las agendas, cambiando las agendas de justicia transicional. Muchos adultos no entienden ni siquiera qué es eso, y eso es muy importante. Lo último es que nosotros aquí, en esta sala, todos tenemos el poder. Sabemos a dónde ir, tenemos la experiencia, hemos respondido las preguntas más críticas, solamente se trata de buscar el cómo, no el qué. Ya sabemos el qué, con todo el trabajo que hemos hecho. Ahora lo importante es el cómo. Nosotros tenemos la médula del sector. Tenemos las normas mínimas para la protección de la infancia, y esto puede ayudar a cualquier tipo de crisis. No es necesario reinventar la rueda con cada crisis que afrontemos. Considero que estos son factores habilitantes que nos permiten responder de una manera más eficiente en el futuro, donde estamos compilando aprendizajes, donde estamos trabajando con más actores locales. Hace 10 años, era un privilegio para una organización local poder formar parte de un espacio como este, y formar parte de la estandarización a nivel global. Ahora traemos conocimiento del terreno. Y esto es fantástico, ya que permite una respuesta más sostenible y adecuada para el futuro. Considero que esto es lo que me mantiene aún en este espacio, porque puedo ver que aún hay cosas que podemos hacer, y lo estamos aprendiendo. Fantástico. Ronda de aplauso para todos. Muchísimas gracias. Gracias.